Música Saludos amigos televidentes de todas las redes sociales de Limida Estudio y también un saludo a Rocio TV en San Juan de los Morros, Estado Huarico, Canal 16 ya que Limida forma parte de un enlace directo en este proceso electoral que se lleva a cabo en todo el territorio nacional Desde tempranas horas, Limida Estudio y todo su equipo ha realizado un recorrido en lo que es el Estado Apure y San Juan de los Morros para llevarse a los acontecimientos que están ocurriendo en cada centro electoral y de esta manera tenemos nuestro corresponsal Ángel Cardoza que nos está llevando en vivo y en directo los acontecimientos en los diferentes puntos del municipio Achaguas Achaguas en los centros electorales Desde los estudios de Limida TV, damos un pase a nuestro corresponsal Saludos televidentes de Rocio TV, estamos en vivo y directo desde Achaguas, Estado Apure transmitiendo para ustedes las incidencias del inicio oficial de las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre Una fecha muy importante para todos los venezolanos Y por supuesto nosotros desde aquí estamos llevando todas las evidencias y testimonios de los electores que por supuesto van a ejercer su derecho al voto y posterior al ejercer su derecho Henry y Joel García, bueno hoy acudiendo a este centro de votación Escuela de Lanzareno donde he ejercido ya mi voto junto a mi familia, junto a mis hijos un proceso que es una fiesta electoral, pues de verdad que tenemos que enfatizar lo rápido que es votar lo seguro y bueno, una fiesta electoral en todos los centros de votación en especial aquí en urbanización en Lanzareno donde acabo pues de ejercer el voto las colas están fluyendo rápido, la gente está viniendo con alegría, espontáneamente como estamos acostumbrados hace muchos años a venir a cumplir con ese compromiso que tenemos con la patria Mi nombre es Arely León, coordinadora del centro de votación Escuela Básica en Lanzareno ¿Cómo ha ido el proceso de votación en esta ley? Bastante fluido, bastantes electores y electoras han acudido al centro a ejercer con el derecho al voto Háblanos en cuanto a los testigos electorales, todos de acuerdo a los partidos háblanos también si hubo algún tipo de contingencia y bueno, también de la población electoral aproximada No, los testigos todos han estado por bloques, asistieron como observadores y no se ha presentado ninguna eventualidad más que eventualidad del evento como inconveniente No sé, a veces algunos testigos no tienen realmente el conocimiento en cuanto a la ley de procesos electorales al reglamento, entonces como coordinadora pues se les da la información, se les recuerda porque ellos recibieron una capacitación, pero muchas veces llegan con disyuntivas con respecto a los temas del acompañamiento Se cierran las elecciones cuando se tiene previsto, siempre y cuando hayan electores y electoras en la cola Bueno, de acuerdo a lo que disponga el Consejo Nacional Electoral Si hay que dar una prórroga ellos lo informan a través del coordinador de estado luego el coordinador municipal y luego el coordinador municipal nos baja la información La hora oficialmente es las 6 de la tarde No, bueno, hacer un llamado a los electores y electoras que acudan a los centros de votación a cumplir con el deber y el derecho que lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Estas son las informaciones que se vienen presentando en el municipio de Achaguas a raíz de estas elecciones parlamentarias 2015 Los Mendузos yferas que le traen el abogados Leanna支持 cl inconsistencias son las que ellos son las que las denmencias ¿No? 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 ¿ introduction? ¿No? 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 ¿No?